Continuamos con más información. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Sonson, organizaciones e instituciones realizaron varios actos simbólicos. Según la Organización de Naciones Unidas, ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante. Una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar. En el día de hoy hicimos varias actividades. Una movilización que hemos iniciado en conjunto con la Mesa de las Mujeres, la Universidad de Antioquia y otras organizaciones que se quisieron unir. Hemos salido desde la calzada realizando una movilización con varias estaciones y particularmente desde la propuesta de aliadas de la Asociación María Martínez de Nicer y la Corporación Vamos Mujer. Hicimos una puesta en escena en el sector llamado Calle Caliente y en conjunto con la Asociación Amor y Conciudadanía que nos apoyan una propuesta de cartografía que realizamos en el sector La Galería. Y ya realizamos el cierre acá en la Casa de la Juventud. En el sector conocido popularmente como Calle Caliente, se realiza uno de varios actos simbólicos que realizaron en algunos sitios del municipio. Allí hay un grupo de mujeres que trabajan, no tenemos por qué juzgarlas, entonces allí lo que queríamos era que el ser o el hacer de estas mujeres no nos dé pie, no solo a hombres, porque nosotras las mujeres también somos muy maltratadoras, muy señaladoras, entonces que tanto hombres como mujeres no nos dé pie para señalar, para juzgar, para estigmatizar. Entonces que las mujeres allí no se sintieran que nosotros estábamos contra ellas, sino que más bien estábamos con ellas y que queríamos contarle a las comunidades como tal que muchas de las que están allí están es porque les toca, por necesidad, porque no tienen más cómo darle un sustento a su familia. Puede que hayan quien lo hagan, lo hagan porque les gusta, por placer, pero en su mayoría realmente lo hacen, es por una necesidad. Entonces fue así como llegamos luego a la Casa de la Juventud y terminamos con una puesta en escena de las chicas aliadas y de la Organización de Mujeres María Martínez de Nícer, una intervención musical por parte de una mujer y un ritual también de cierre y de sanación al evento como tal. La invitación desde las diferentes organizaciones de mujeres y entidades municipales es a denunciar si se llega a ser víctima de algún tipo de violencia. Porque es que nosotros tenemos que sensibilizar, pero ustedes, la población sozoneña, tienen que hablar, eso es del cotidiano, no siempre se tocan en los hogares, pero hay violencia, hay violencia sexual, hay violencia económica, hay violencia psicológica en los hogares. Y qué me dice de los hogares donde maltratan a las mujeres delante de sus hijos o sin que sus hijos estén presentes. Por eso hoy es un día muy importante para las mujeres de nuestro municipio, de Colombia y del mundo. Además de Calle Caliente, igualmente en el sector de las galerías hubo actos simbólicos.